Hola que tal como están en este ejemplo voy a mostrarles cómo configurar las entradas y salidas digitales del PIC16F887 si la programación fue realizada en assembler o ensamblador a pedido de un suscriptor como podemos apreciar estamos haciendo uso del puerto B de todo el puerto B eso quiere decir que estamos utilizando los 8 pines y también estamos utilizando los 8 pines del puerto C el puerto B va a ser configurado como entrada digital mientras que el puerto C va a ser configurado como salida digital entonces en el puerto B vamos a conectar estos switch o interruptores que tenemos aquí los cuales van a conmutar el estado de la entrada si esta entrada se va a ver reflejada en la salida en el puerto C mediante los leds que tenemos aquí que son 8 leds como les he comentado estoy utilizando el PIC16F887 perdón el 16F887 y la programación fue realizada en el IDE de MPLAB entonces ahora vamos a ver la programación aquí tengo la programación en el IDE de MPLAB si estoy utilizando la versión 3.15 que me permite aún utilizar el ensamblador dentro del IDE bueno la explicación es rápida y sencilla lo primero que tenemos que incluir es al procesador con el cual vamos a trabajar en este caso es el 16F887 vamos a poner las directivas de configuración o bits de configuración para trabajar con un cristal externo de 4 megahertz vamos a deshabilitar el watchdog timer el power up timer y también la protección de código si también tenemos que incluir lo que son los registros del microcontrolador controlador con el cual vamos a trabajar que en este caso es el 16F887 luego vamos a inicializar en la dirección 0 nuestro programa después vamos a limpiar todos los puertos desde el A hasta el E seguidamente vamos a dirigirnos hacia el banco 3 para dirigirnos al banco 3 tenemos que poner a 1 el bit rp0 del registro estatus y también tenemos que poner a 1 el bit rp1 del registro estatus hemos accedido al banco número 3 para poder deshabilitar lo que son las entradas analógicas como deshabilitamos las entradas analógicas pues configurando el registro ansel y ansel h o ansel high si ponemos a 0 o limpiamos estos dos registros entonces estaríamos deshabilitando todas las entradas analógicas después de eso vamos a poner a 0 el bit rp1 del registro estatus esto para dirigirnos hacia el banco 1 y para qué nos dirigimos al banco 1 pues en el banco 1 se encuentran los registros tris específicamente el registro tris c que lo vamos a limpiar para configurar el puerto c como salida digital no es necesario configurar el registro tris b ya que por defecto para todos los microcontroladores estos puertos vienen habilitados como entradas si entonces solamente ponemos como salida al puerto c seguidamente vamos a poner a 0 el bit rp0 del registro estatus para regresar al banco 0 y aquí es donde inicializamos nuestro programa que es un programa corto y sencillo en el cual mediante la instrucción movef vamos a cargar el valor de el puerto b a la variable w y seguidamente con el registro con la instrucción movef vamos a cargar el valor de la variable w al puerto c y de esa manera estaríamos cargando lo que está en el puerto b al puerto c mediante el registro w y luego vamos a utilizar el registro goto que nos va a posicionar dos reglones hacia arriba o dos instrucciones hacia arriba para retornar a estar si y así constantemente vamos a estar leyendo el valor del puerto b lo vamos a guardar en el registro w y luego vamos a mostrar en el puerto c así de fácil y sencilla en la programación de este pequeño ejemplo si entonces ahora le voy a dar play a la simulación bueno ya está con play entonces voy a presionar el primer switch si lo presionó y vemos que se enciende el primer led ahora voy a presionar el último switch lo presionó y se enciende también el último led voy a soltar el último y también voy a soltar el primero y como vemos nos está haciendo caso el programa no en este momento voy a cerrar todos los switch y apreciamos que a la vez en el puerto c nos muestran las salidas no en este caso también se están encendiendo todos los leds ahora los voy a desactivar abriendo los switch o interruptores y vemos cómo se van apagando cada uno de los leds si de esa manera estamos demostrando que el programa está correctamente ejecutado bueno de todas formas yo les voy a dejar tanto la simulación como la programación en la descripción de este vídeo no se olviden de suscribirse comentar para que así me puedan ayudar a subir mejores vídeos bueno nos vemos muchas gracias